Eso es lo que ocurre en La Paz, en Sucre, varios sectores afiliados a la Central Obrera Departamental cumplieron con las disposiciones nacionales de los trabajadores y realizaron marchas de protesta en las calles de la ciudad con bloqueos en el centro urbano hasta el mediodía. Los maestros también se sumaron a las movilizaciones pese a estar a un día de concluir con media gestión escolar. Una vez más, los trabajadores dependientes, asalariados y sindicalizados del país estamos en esta marcha, una marcha, si ustedes ven, totalmente contundente con todas nuestras organizaciones que militante y orgánicamente estamos cumpliendo la movilización del día de hoy. Estamos con una marcha y después de esta marcha estaremos con un bloqueo de las calles de las principales arterias. En ese entendido, adicionalmente, para el día de mañana, en el tercer día de paro, estaríamos con bloqueo de carreteras. Estamos pensando llegar hasta antes de las trancas específicamente.